Música Lucio, el vino de la boquita roja Llega a América Don Reyes, sello de oro Y entra por la puerta grande Ganador de la medalla de oro Como el mejor ron de América Don Reyes, la excelencia del ron Hola mi amor Ah, pues ya yo sé donde tengo que ir King's Meat Market, la casa de la economía 20 libras de arroz canilla, 8.99 Chivo fresco, 2.99 la libra Pechuga sin hueso, 1.89 Aceptamos cupones de alimentos Y mucho más En el 348 de la 21 avenida en Patterson, New Jersey King's Meat Market, la casa de la economía Hasta donde el varón hace su compra Aquí voy vieja El estado de New Jersey requiere que todos sus conductores estén asegurados Genie Associate Insurance Tiene la póliza perfecta para tu auto, casa o negocio Inquilinos o dueños de propiedades Protege tu hogar Genie Associate Insurance 973-510-2600 O visítanos 1184 Main Avenue, Suite 100, Clifton, New Jersey Genie Associate Insurance Muy bien mis amigos de Cero Estrés Magnis Rodríguez desde New York Hoy nos trasladamos hasta Botánica San Elías En el 1326 de Girón Donde nuestro buen amigo Juan Carlos Los que están aquí a mi derecha En conjunto con su padre Charlie Tienen una actividad muy bonita En honor a San Martín de Porres Bienvenido Juan Carlos a Cero Estrés Bienvenido Don Manny Rodríguez Gracias Hermano mío, háblame acerca de este gran evento que tienes aquí Bueno, lo que estamos haciendo es la fiesta a San Martín de Porres Esta es la tercera fiesta que hacemos oficialmente Me cuentan que hay una historia muy bonita detrás de todo esto Cuando pequeño tuve un accidente y como sentí que fue intersección de San Martín Que pude tener mi vida, después de Dios le debo la vida a mi santo como devoto de él Muy bien y Charlie, que nos cuenta Charlie, que experiencia ha tenido Charlie con San Martín de Porres Bueno, Manny, gracias por esta entrevista Sí, yo tengo mucho que también agradecerle a San Martín de Porres, después de Dios Pero también le doy gracias a Juan Carlos Porque ha sabido llevar esta tradición de que nosotros venimos más de 30 años Celebrando esta fiesta para la persona que invierte en este negocio Nosotros lo devolvemos con esta gracia a todo el público Mi padre, Carlos Almonte, fue el fundador de La Botánica Duró, no sé, una buena cantidad de tiempo Después me la pasó a mí, yo he seguido la tradición Vuelvo y reitero, la fiesta se le hace en nombre de San Martín Pero es una fiesta anual que se le hace Para que todos los clientes que vienen durante el año y nos apoyen Se les devuelva un poco y darle gracias, agradecimiento De todo lo que nos apoyan y siguen viniendo todos los años Muy bien, Charlie, algo más que agregar No, darle las gracias al público que siempre está con nosotros Dándonos nuestro apoyo Y gracias a Dios también ya nosotros tenemos una intención Lo que es en New Jersey, que es La Botánica, La Mensajera Nosotros tenemos mucho conocimiento de lo que es esto Muy bien, entonces Juan Carlos, me gustaría que me dejes un mensaje final Para toda la gente que en este momento nos ve Bueno, el mensaje sería, mané, paz sobre todas las cosas Le doy de todo corazón, le digo que la humildad Que por lo que San Martín se conoce El santo de humildad La humildad sobre todas las cosas Que eso es lo que nos lleva, lo único que nos puede llevar Más cerca de Dios Bueno, gracias mi buen amigo Juan Carlos Y mi buen amigo Charlie Desde aquí, desde el 1326 de Girón En Botánica, San Elías Haciendo este reportaje En cámaras está D&J A nombre de Coaly Núñez, mi buen amigo En Baltimore, en todo lo que es Maryland Allá en Coyishipping Yo soy Manny Rodríguez Y no te muevas, de cero Estrés Atención a los dominicanos del área de Maryland Virginia, Baltimore, Washington Y zonas aledañas Coyishipping Desenvió puerta a puerta a República Dominicana Mudanzas, cajas, tanques y mucho más Coyishipping Llámenos ahora mismo al 301-237-9349 Coyishipping Yo tengo siglos que no me saco ni un palecito Y ahora, ¿cómo salgo yo de esta olla? Problemas con sus bolsillos Pues vaya a la más completa de Nueva York Botánica y Almacén San Elías Contamos con la más amplia variedad de productos para el dinero Suerte y abundancia Perfumes, colonias y mucho más Salga de su olla Botánica San Elías La más completa de Nueva York Lucio, el vino de la boquita roja Llega a América Don Reyes, sello de oro Y entra por la puerta grande Ganador de la medalla de oro Como el mejor ron de América Don Reyes, excelencia del ron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!